Hola Efren, cuéntame sobre tus blogs. A ver... Y por supuesto, ¿qué haces aparte de los blogs? A ver, soy abogado, soy abogado, trabajo como funcionario público. Trabajo en temas de gobernabilidad y política y bueno, tengo dos blogs. Tengo un blog de personal que es auraneurotica.blogspot.com Está desde el año 2007 y tengo un blog de, pues, un puramente académico que ahí comparto las lecturas de mis alumnos en la Universidad Católica que es fundamentosdelas.ccss.wordpress.com Esos son los dos blogs que estoy manejando. También manejo el canal de Twitter que es auraneurotica y el canal de Flickr que puedes buscar por auraneurotica foto en foto con inglés en Flickr. Entonces, ¿qué estoy manejando en este momento? Ah, y lo de Deviantart que le tengo votado desde hace un par de años pero ahí están los blogs y las cosas que manejo. Bueno, me dicen que uno de los blogs es básicamente para interactuar con los alumnos, ¿cierto? Con mis alumnos, sí. Mi blog es de irnos puramente académica. La idea es que Ecuador ha tenido una falencia importante en el ingreso de las tecnologías de la información y comunicación en el aula especialmente la interacción de estudiantes y alumnos para trabajar esto y no es un tema de plata, es un tema de buena voluntad, la verdad. Entonces, armé este blog en un dominio gratuito, en Wordpress. Publico cada semana las lecturas, trabajos para los alumnos, las partes importantes de la materia, metodología, aprovechando las herramientas que están disponibles en el Internet. Entonces, no necesitamos nada, no gastamos plata. Ellos tienen las lecturas las 24 horas del día, los 365 días del año. Ellos también vía Facebook están comunicados de cuáles son las diferentes actualizaciones del programa y, bueno, pues tenemos hasta ahora un espacio interesante. Tenemos alrededor de 180, 190 visitas mensuales, lo que significa que no es que solamente alumnos los visitan, es un blog que está en crecimiento. Mi blog personal estuvo en Blog Galaxy en los cinco primeros puestos durante muchísimo tiempo. Ahora por motivos de que uno sea medio adulto y no escribe tanto, pero digamos que en algún momento vamos a hacer un cambio importante y el blog va a empezar a trabajar desde aquí en adelante, ¿no? Ya, y en tu blog personal más o menos, ¿sobre qué te enfocas? ¿Sobre mi blog? ¿Personal? Sí. En mi blog personal pues escribo de todo, o sea, trabajo de lo que siento, de lo que me gusta, de lo que creo, de lo que no creo. Especialmente las cosas que no creo. Creo que todos los, como todos los humanos, todos tenemos un espacio para tener el derecho al pataleo. Y el pataleo es importante para todos. En tal razón uno crece, uno aprende, uno aprende a escribir, conoce gente interesantísima a través de este intercambio democrático de información y comunicación. Y hasta ahora las cosas van bien, o sea, en los últimos dos meses no he podido escribir nada por motivos puramente laborales. Hemos pasado más bien trabajando en el blog académico. Esperemos que ya estos meses que ya las cosas pueden más tranquilas empecemos a escribir. Confío poder hacer las cosas mejor desde aquí en adelante. Es una experiencia buena, bloguear, ¿sabes? Claro. Es una experiencia que te ayuda a democratizar la información, primero a democratizar el acceso al conocimiento y empezar un intercambio muy valioso de cultura entre toda la gente. Gente que no compartiría sin ninguna circunstancia, las conoces mediante las herramientas de la información y comunicación. Y bueno, pues ahora ya está a todo lado. O sea, puedes verlo en el iPad, puedes verlo en el celular, WordPress te da la posibilidad de hacer espacios para que lo veas en los teléfonos móviles. Entonces, tienes un montón de espacios, ¿cacho? Entonces, ahora es súper importante que hagamos del Internet una herramienta para mejorar la vida de la gente. Y eso creo que es el reto más importante de la gente que trabaja con los blogs en el Ecuador. Y creo que es el reto personal que quisiera pensar que el blog es un espacio para mejorar de manera sustantiva la vida de la gente. ¿Y cómo te va con las redes sociales? Con las redes sociales me va bien. O sea, tengo como 2.000 o 3.000 seguidores en Twitter, que eso en términos de una persona es bastante importante. Facebook, con amigos y eso, tengo 670, 800 amigos. Combino las herramientas, entonces, te hemos combinado todas las cosas en flavors, que te da chance de que tengas un solo espacio para que toda la gente sepa qué está pasando. Entonces, de... ¿Cuál es tu arroba? ¿Arroba de Twitter? Sí. Ahora Neuróticos. Ya. Ese nombre es súper adolescente, pero creo que ha quedado como marca oficial y registrada para siempre, porque, claro, llevo el blog desde el año 2007. O sea, vamos ya 4 años, 5 años en esto. Y es una cosa de que ya todo el mundo sabe de que Lefren es un bloguero viejo. Si quieres ponerlo de alguna manera. Eso hace que las cosas cambien. Ahora veremos qué pasa de aquí en adelante. ¿Alguna anécdota que me puedas contar en relación? ¿Alguna anécdota? ¿Al blogueo? ¿Al blogueo? Te digo, tachuta. ¿Mala buena? ¿Mala buena? Me han pasado un montón de cosas buenas y malas a través del blog. Buenas, he sido citado en varias revistas. En algún momento, en algún momento pusieron, hicieron estadísticas y dijeron que yo era uno de los 15 blogueros más influyentes del Ecuador, lo cual me parece una cosa totalmente antojadista. Soy ciudadano común y corriente. Te mandan a la porra. Te mandan a la porra. Te han trolleado duro. Me han trolleado duro. Me han maltratado del troll. En algún momento, cuando salió el código Da Vinci, o sea, te estás dando cuenta, hace 10 pasos, tuvo amenazas del Opus Dei. O sea, ha sido heavy esta experiencia de bloguear. O sea, y muchas veces textos míos terminaron en revistas sin reconocimiento. Entonces, creo que ahora es un momento en que empezamos a saber el poder del blogueero. Cómo cambian las cosas, cómo creces, cómo te vuelves mejor, más fuerte, más inteligente. Y cómo estás mucho más democrático. Sigo menos blogs de los que debiera, la verdad. La blogósfera se ha hecho inmensa y a veces, entre toda la selva, es medio difícil encontrar lo que te interesa. Pero, por ejemplo, ¿nos podrías recomendar algunos blogs ecuatorianos? Blogs ecuatorianos, el de Eduardo Varas Carvajal. Eduardo Barc, Barc B pequeña. Eduardo Varas es uno de los mejores escritores de este país. Un directo amigo, de paso. Tiene un blog que hace opinión sobre música, literatura y instituciones políticas. Él lo ha hecho bastante bien hasta ahora y es muy interesante cómo está cambiando esto. Otro blog que a mí me importa es el de Marcela Rivadeneira, matrioshka8.blogspot.com Ella es escritora, experta en cine y es un blog súper inteligente y súper interesante. Personalmente me interesa mucho la fotografía. Ecuador no tiene muchos blogs de fotografía, te contaré. Pero sigo mucho a una chica muy conocida a nivel de Flickr que se llama Jackie Rueda. Tiene un blog que se llama casi en serio.blogspot.com. Es una fotógrafa maravillosa que ha hecho escuela. Ha trabajado muchísimo en términos de crear un estilo de fotografía dulce, cándido, humano. Y creo que eso hace bien, ¿no? A veces es demasiada realidad cruda, hace daño. Y es bueno tener esos espacios donde la gente más bien se dedica a ver las cosas buenas de la vida y tratar mejor y ser más humanos, ¿no? Un homenaje a la misma sensibilidad del ser humano. Entonces eso más bien es... ¿Quién recomendaría más? Fabián Aus tiene una iniciativa radio bien interesante. Se llama radio04.com. Él está haciendo streaming y tiene mil invitados. Y finalmente la mejor página de rock and roll de este país que yo la sigo y que ellos me han aceptado. Es un momento de escribir para ellos. Se llama Will Children. Willchildren.com. Ellos tienen autorizaciones constantes, streaming de radios, descargas gratuitas. Una de las mejores páginas de rock and roll posiblemente de Latinoamérica. O sea, y sin decir porque estoy escribiendo ahí desde hace un mes. Sino porque realmente ellos están trabajando desde el fan. No desde las estrellas ni de los grandes conocedores de la música. Estamos trabajando desde los fans. Y es decir, odio, odio, quiero, quiero. Y eso se trata la vida, ¿no? De querer y odiar de verdad. De tener opiniones bien establecidas sobre todas las cosas. Creo que eso es lo que yo recomendaría ahorita. ¿Quién más? Creo que no, que de ahí, chuta, el ruido se ha hecho. O sea, yo tengo que, estas navidades, tengo que reencontrarme con el blog a nivel personal. Tendría que rediseñar mi blog porque tuve problemas de edición. Está hecho pedazos ahorita el personal. Pero de aquí en adelante, bueno, mi blog académico que está siempre activo. La página de Flickr que le ha dado mucho impulso. También habré un Tumblr para darle un espacio mayor a mis fotografías. Que creo que eso también va a ser un espacio interesante para generar, pues, nuevas, nuevas, nuevas vías de expresión, ¿no? Que es lo importante de la gente, poder expresarse. Bueno, gracias, Alfredo. Ya, te agradezco mucho a ti. Gracias.